Ciudadana del barrio Primero de Mayo denuncia que fue víctima de un hurto en su vivienda. Asegura que el sector de la carrera 36D con avenida 52 cada día presenta mayores problemas de inseguridad. Saliendo a eso de las 6 y 30 para la universidad, dejé mi bolso en el escritorio, me devolví al cuarto a buscar una cartera y cuando salí el bolso ya no estaba. Me percaté, abrí la puerta y no había nadie en la cuadra, solo un carro azul, pues no le miré placa ni nada. Volví, busqué el bolso, me di cuenta que no estaba, timbré a los celulares, enseguida los apagaron, lentamente el carro se fue. Y pues sí, en el celular, en el bolso habían que alrededor de 1.800.000 en todo lo que tenía y pues las gafas que son medicadas, tengo un astigmatismo grave en la vista izquierda y esas gafas a nadie más le pueden servir. La víctima del hurto hace un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en el sector. Es un Moto G2, un S3 Mini, 220.000 en efectivo, una cartera Toto, una calculadora científica, una agenda de la universidad, marcadores, en fin, lo que puede tener una mujer, maquillaje. En este momento, terrible, hace dos días también intentaron abrir una casa acá a dos casas, la señora se dio cuenta que le estaban abriendo la reja y pues se percató, salieron los tipos en moto. Y sí, ya uno no le da seguridad a nada y es más, por toda la avenida con todos esos tomaderos y todo ese microtráfico que se da ahí, uno sabe que es gente de ahí que se viene hacia los alrededores de las casas aledañas a cometer hurtos y demás. De manera constante, la comunidad denuncia a través de redes sociales hurtos a mano armada en diferentes vías de Barranca Bermeja.